Debuto exitoso de Santiago Solari en el Bernabéu, goles agónicos sacaron del fuego al Barcelona y Real Madrid en la Liga. Luis Suárez anotó a los 90 minutos para que el líder Barcelona culminara la remontada que le permitió llevarse la victoria 3-2 de visita al Rayo Vallecano. Gracias a un autogol y un penal en los últimos siete minutos, el Real Madrid volvió a celebrar una victoria en el torneo doméstico, tras más de un mes de no hacerlo, al vencer 2-0 al Valladolid para darle un debut triunfal en casa al técnico interino Santiago Solari. El Rayo, penúltimo en la tabla, ganaba 2-1 hasta los 87. Fue cuando el ingresado Usman Dembélé un balón peinado hacia atrás por el zaguero Gerard Piqué para igualar el marcador. Tres minutos después, Suárez anotó su segundo gol al empujar un centro de Sergi Roberto. La victoria permitió al Barcelona aumentar a cuatro puntos su ventaja sobre el Atlético de Madrid, que empató 1-1 con el Leganés. El Madrid encontró la tranquilidad a los 83 con el autogol de Francisco Olivas, propiciado Vinicius. El capitán Sergio Ramos marcó al segundo por vía del tiro penal a los 88 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!